Hernando Uribe Castro, gracias nuevamente por estar conectado, Hernando. ¿Cómo anda todo ahí? Vemos todavía mucha movilización y mucha gente en las calles. Sí, sí, todavía la gente está cantando, la gente está contenta. Esto es una fiesta de la resistencia, estamos en Puerto Resistencia y seguramente, digamos, aquí hasta altas horas de la tarde la gente va a estar precisamente expresando su inconformidad y expresando sus puntos de vista frente a lo que está sucediendo en nuestro país. Como académico, pero también como ciudadano, yo agradezco no solamente a todo este pueblo que resiste, sino también a todas aquellas personas como Claxo, como el conjunto del equipo de trabajo de ustedes y a todos aquellos latinoamericanos que han expresado su voz de aliento, su voz de apoyo a un país que ha enfrentado no solo un conflicto armado por tantos años, sino también una clase política corrupta y que hoy es precisamente expresa, se sintetiza en este descontento social. Muchas gracias a todo este pueblo latinoamericano que nos está acompañando, que ha estado pendiente de lo que está sucediendo aquí, de esa violación de los derechos humanos, de esa violación de la vida. Y, bueno, la gente sigue resistiendo, hay cantos, bailes, la gente sigue gritando en la calle, expresando su inconformidad con este gobierno que ha sido catalogado como un mal gobierno. Para todo el pueblo latinoamericano y para Claxo, un fuerte abrazo. Hernando, veíamos en todo este recorrido que vamos haciendo un paralelismo, primero en la salida de la gente a la calle, lo vimos en Chile, lo vimos en Ecuador, y también una forma de respuesta por parte de las autoridades políticas que llevan adelante violenta represión, desaparecidos, heridos. Hay como una respuesta calcada por parte de algunos gobiernos frente al temor de que la calle hable, de que la calle proponga cosas diferentes al manual establecido, ¿no? Exacto, sí, sí es cierto. La política de represión guerrerista violenta contra quienes manifiestan su inconformidad pues se ha dado claro aquí en este caso en Colombia, ¿cierto? ha sido fuerte, violenta, pero la gente se ha tomado la calle, la gente se ha tomado las principales vías, las conexiones viales, los puentes que comunican lugares con otros lugares, las plazas. Digamos que hoy los lugares de la protesta implica que hay una recuperación de ese espacio público que de alguna forma se había desconfigurado, se había desfigurado a lo largo de los últimos años. El miedo a salir a decir las cosas, el miedo a protestar. Hoy, en medio de una pandemia tan fuerte como la que estamos enfrentando, la gente ha tenido la valentía de salir a protestar y de confrontar precisamente esas políticas violentas del gobierno nacional para evitar que esto continúe y que la resistencia se exprese hoy. Entonces, aquí estamos en Cuerco Resistencia, escuchando la voz de la gente, el clamor de la gente y la creatividad de la gente para dar a conocer precisamente todas sus formas y sus puntos de vista con respecto a lo que ha sido precisamente toda esta política neoliberal y las implicaciones que eso tiene para el futuro de los londianos. A todos, Claxo, muchas gracias. Fernando Uribe Castro, realmente fue un placer conocernos en esta oportunidad, tu generosidad para estar ahí, pero sobre todo la marcación de estar viviendo lo que entendemos a la distancia, pero con la cercanía que nos da tu relato y el relato de toda la gente, la sensación de que están viviendo un momento histórico. Esperemos que realmente quede marcado en la historia como la posibilidad de poner realmente sobre la mesa un cambio de las discusiones, poner las discusiones que realmente son necesarias y fundamentales para cortar con el circuito este de las desigualdades. Fernando, un enorme placer y ojalá que la próxima vez nos podamos encontrar presencialmente para seguir charlando y que nos sigas dando tu perspectiva. Gracias, gracias a todos y un fuerte abrazo a todo el pueblo latinoamericano y a Claxo por este espacio.